Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Alicia miró a su alrededor Hacia las flores y hojas de hierbas Se levantó y miró hacia arriba Mientras se adentraba en el bosque Descubrió que no eran más que las copas de los árboles Bajo los que había estado caminando Estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada Pero alcanzó a ver en él al conejo blanco Escuchar te hace libre Descubre Audible Miles de audiolibros y podcasts originales Como Alicia en el País de las Maravillas Narrado por Michelle Jenner Prueba Audible 3 meses gratis Solo en audible.ocio.news Ponte al día Con cine, audio y televisión Ponte al día Te enterarás De lo último de la actualidad Ponte al día Ponte al día Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021 Son las 9 y 2 minutos Las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias Y es el último ponte al día De jueves a las 9 de la noche Porque a partir del próximo lunes El ponte al día será A las 12 del mediodía Pero en el programa de hoy Hablaremos de El Canca y de De Pedro También de los 40 Music Awards De el Chef Andreu Y de un parque temático del Chocolate Y también del Festival de Órganos 8 Pies A todo eso Le sumaremos Que hablaremos También De la auténtica banda De Sabina O la banda Sabinera Más conocida como la banda Sabinera También De Feminisimas De El Crash Y De Gospel Todo esto y mucho más Acompañado de la mejor selección musical De Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Ahí vamos avanzando Con Con Esas pequeñas toses Cada vez mejor Me ha visto el médico Me ha dicho que estaba bien Solo que Todavía Tengo un poquito de moco Dentro de los pulmones Y tengo que ir echándolo Y pues a veces me ahogo Estamos en directo En Ocio News Radio FM Onda Media Y online También en Youtube You Know No en Youtube no Perdón En vídeo quería decir En You Know En Twitch y en Trovo Podéis ver La redifusión del programa Ahora si En formato vídeo en Youtube Escuchar el programa En las principales Plataformas de podcast O O en las O en el servicio A la carta Quiero decir De OcioNews.com También podéis visitar Nuestra página web Y colaborar con el programa Haciendo dos miembros De Ocio News Club O dando likes Y bits En las respectivas Plataformas Ponte al día 524 Jueves 11 de noviembre Empezamos Y empezamos Yéndonos A Getafe El Cancaí De Pedro Actuarán En Getafe En el mes De noviembre Con el Festival Cultura Inquieta Las circunstancias Provocadas Por la Consabida Pandemia Han propiciado Que el segundo año Consecutivo El pasado verano No se Haya podido celebrar Este festival De cultura Inquieta La cita anual Que lleva 10 ediciones Desarrollando La plataforma Onónima En el sur De Madrid En Getafe Junto al ayuntamiento De Getafe Pero para que No termine este año Sin la posibilidad De juntarnos Y de festejar El festival Cultura Inquieta Se va a celebrar Un fin de semana Muy musical En el teatro Federico García Lorca De Getafe Será el jueves 24 de noviembre Donde actuarán El Canca Y al día siguiente El viernes 25 de noviembre Actuará De Pedro Ambos Vendrán Con sus formaciones Al completo El Canca Y de Pedro El 24 Y el 25 de noviembre En Getafe Y ahora hablamos De música Y de la tele Y es que por primera vez En su historia Los 40 Music Hours Viajan A las Islas Baleares Donde tendrá lugar La ceremonia De entrega De los premios Este año Fiel a su compromiso Con la industria musical Divinity Metirá Los 40 Music Hours 2021 En directo Este viernes 12 de noviembre A partir De las 8 y media De la noche Este año Los 40 Music Awards Son más especiales Que nunca Con las ganas De juntarnos De nuevo Con la mejor música Del año Y con los mejores Artistas nacionales E internacionales Los artistas Más importantes Del año Luchan por conseguir El trofeo Más preciado No te pierdas La gala De los 40 Music Awards 2021 El viernes En Divinity Y la empresa china Wine Inc Cocoa Family Cultural Tourism Desenvolupent Co Es la promotora Del primer parque temático Dedicado al chocolate Del mundo De todo el mundo Se trata del Reino del chocolate Chocolate Kingdom Que se está construyendo En la isla De Haiyan El principal destino turístico Del país Del sol naciente La promotora Ha fichado al chef Andreu Genestra Para que abra En este parque temático Un restaurante De alta cocina La empresa Se ha fijado En el cocinero Mallorquin Con una estrella Michelin Y una estrella verde Por su fiel Defensa Del producto local Esta unión Ha podido llevar A cabo Gracias a la colaboración De A-Ching-Yip La relación china En las islas baleares De hecho La cocina Que el chef Llevará a cabo Junto a su equipo En el reino del chocolate Estará basada En el producto local De Haiyan Hecho con técnicas Mediterráneas El acuerdo Se ha firmado Esta mañana Y China En Mallorca Y en China A través De una videoconferencia En el que han Estado presentes La empresa china Huaynin Cocoa Family Cultural Tourist Desenvolupement Co Desde Hainan Y Andreu Genesta Con Fang Ji Presidente de Anchi Nin En Mallorca La zona escénica Temática Del reino del chocolate Consta De un hotel Boutique Con temática De chocolate Una base De demostración De procesamiento De chocolate Una calle Comercial Peatonal Una zona De chocolate Para padres E hijos Un centro De deportes Acuáticos Y un complejo Turístico Está previsto Que reciba 3 millones De visitantes Al año Y se convierta En un parque Temático De referencia El proyecto Con un capital De 56 millones De euros Cubrirá Un área Aproximada De 246.480 hectáreas Está situado En el área Central De la zona Turística De Huaynin Daxinglong Y Es Una península Independiente Que se extiende En el embalse De Bitou Con ventajas Geográficas Únicas Y recursos Naturales De paisaje Acuático Y de China Nos vamos Hasta Galicia Y es que A clásica Presenta El festival Ocho pies Que nació En vivo Con el objetivo De destacar El órgano Un instrumento Poco conocido En la actualidad La cita Con este festival Será del 23 Al 27 De noviembre Y tendrá Lugar En la Concatedral De Vigo Como escenario Principal Coincidiendo Con la semana De la celebración De Santa Y Cia Y Cia El programa De ocho pies Gira en torno Al único Órgano Activo En un templo De esta ciudad Con El fin De difundir Su historia Y su música Entre el público Este órgano Sinfónico De finales Del romántico Fue Construido Por el prestigioso Maestro Lope Alberti En 1909 Ya en 2017 Fue restaurado Por Federico Acitores Conservando Su esencia sonora Y actualizando Los sistemas La orquesta Clásica De Vigo Busca Acercar Al público A un instrumento Rico y diverso Como es El órgano Que podría Entenderse Como el primer Sintetizador De la historia Un instrumento Mecánico Que supo Condensar Una orquesta Con un coro De un solo Instrumentista El festival Además De un evento Musical Se convierte Así En un evento Para preservar La historia Y la memoria 8Feed Ofrecerá Una cuidada Programación Que incluye Conciertos De artistas Reconocidos Por el estado Charlas Encuentros Y visitas Guiadas Las actividades Tendrán lugar En la Concatedral De Vigo Y en la Escuela Municipal De Artes Y Oficios Serán gratuitas Pero Tienen que retirarse La invitación En la Plataforma Enterticket En la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y... Escuchar te hace libre. Gracias. Y... 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 Y...